No hay tiempo Ya no hay vuelta atrás El viaje Empezó hace rato Me dejaba aferrado Cuando rebasaba el camino Llevándome conmigo Contraba esta canción Que me sonaba Con el viento arroído Desde aquel cruce del camino Ya más hermanos que amigos Cada cual Su mundo tomó Buena luta hermano Si te vuelvo a ver Esta vez me la volvó ¿Dónde ya sabés? Buena luta hermano Si te vuelvo a ver Esta vez me la volvó ¿Dónde ya sabés? Buena luta hermano Esta vez me la volvó Esta vez me la volvó Esto, salpers its own Laut una nitriva Comparte baía Y mi nombre es mi nombre Lo hacen Y mi nombre es mi nombre Lo hacen La casa se ha cerrado, al andaba desde el camino Todo muera, estaba en fin, pero fue todo una ilusión Todo muera, estaba en fin, pero fue todo un recorrido Y solo solo los queridos, cada cual su vino y yo ¡Oye! 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 ¡O介! Donde estás sabes, para tanto amado El cielo es abre, a un sonriso, amor, si no es de donde estén A la luz de un valor A la luz de un valor A la luz, a un sonriso, amor, si no es de donde estén Todo está en su corazón Va buscando a un sospecha De las lunas su motor Repisa el dolor De el miedo Para mí, ya no va a ganar el miedo A la luz, a la luz, a un sonrisa, amor, si no es de donde estén A la luz, a la luz, a un sonrisa, amor, si no es de donde estén A la luz, a un sonrisa, amor, si no es de donde estén A la luz, a un sonrisa, amor, si no es de donde estén A la luz, a un sonrisa, amor, si no es de donde estén A la luz, a un sonrisa, amor, si no es de donde estén A la luz, a un sonrisa, amor, si no es de donde estén A la luz, a un sonrisa, amor, si no es de donde estén A la luz, a un sonrisa, amor, si no es de donde estén A la luz, a un sonrisa, amor, si no es de donde estén A la luz, a un sonrisa, amor, si no es de donde estén A la luz, a un sonrisa, amor, si no es de donde estén A la luz, a un sonrisa, amor, si no es de donde estén